Se que estás pasando un mal momento Te sientes confundida con mi amor Los celos te atormentan y por eso Dudas de mi y no hay razón Pon tu corazón en punto neutro Intenta analizar la situación Las cosas no son siempre blanco y negro Pueden tener otro color Yo también me he sentido celoso por nada Pero supe aguantarme porque solo eran fantasmas Y es natural que el corazón Sientas celos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos, tu rabia Porque yo he descuidado El cariño que me dabas Pero mi amor No te fallo Yo te juro que no Sé que estás pasando un mal momento Pero piensa que aún podemos continuar A veces es difícil Yo lo entiendo Pero el amor Nos va a ayudar Yo también me he sentido Yo no soy celoso por nada Pero supe aguantarme porque solo eran fantasmas Y es natural Que el corazón Sientas celos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos, tu rabia Porque yo he descuidado El cariño que me dabas Pero mi amor No te fallo Yo te juro que no Todo por la culpa de tus celos Sé que estás pasando un mal momento Intenta analizar la situación Todo tiene solución No pienses mal Las cosas no son siempre blanco y negro Todo por la culpa de tus celos Sé que estás pasando un mal momento ¡Ajá, já, já! ¡Ajá, já! Todo por la culpa de tus celos Todo por la culpa de tus celos Sé que estás pasando un mal momento Comprendo lo que estás pasando Yo también pasé lo mismo, no he sentido la tortura de los celos Sin razones ni motivos, no soy la culpa de tus celos Yo no tengo tu miedo, sé que estás pasando un mal momento Debes olvidar este momento, depende de nosotros continuar A veces es difícil, yo lo entiendo, mirar Pero el amor, nos va a ayudar